Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Gardiner, Stirling, Bridge y la Misión Anglicana en Ushuaia. En 1851, Allen Gardiner, un integrante de la Sociedad Patagónica de Misioneros Anglicanos, intentó civilizar a los nativos de Tierra del Fuego. Los nativos se volvieron hostiles y Gardiner decidió refugiarse junto con los demás misioneros lejos de donde estaban. Navegaron hasta la isla Picton, donde Gardiner enterró un mensaje de ayuda y luego se escondieron en una cueva cerca de Puerto Español. Después de siete meses y un invierno duro, todos murieron de hambre, algunos en el bote y otros en la cueva, hoy conocida como la Cueva de Gardiner. En 1856, el reverendo George Despert junto a su familia y su hijo adoptivo, Thomas Bridge, llegaron en la goleta Allen Gardiner a la isla Keppel en Malvinas para continuar con la misión. Despert tomó las ideas del misionero Gardiner, pero esta vez trabajando con los yaganes desde la misión anglicana, con más recursos que antes, en un campamento estable. La misión de isla Keppel evolucionó y en 1859, un nuevo grupo intentó evangelizar a los nativos de Tierra del Fuego. Esta vez se reencontraron con Jimmy Baton. A cargo del catequista James Garland Phillips, un grupo de misioneros estableció un refugio tras una semana de trabajo bajo el frío y la lluvia. Durante una ceremonia religiosa, los yaganes atacaron a los misioneros. Los ingleses intentaron escapar, pero murieron antes de lograrlo. El único sobreviviente de la misión fue el cocinero, que relató todo lo sucedido cuando Despert lo rescató luego de esperar cinco meses sin noticias. Luego de los trágicos eventos, Despert eligió volver a Inglaterra, pero su hijo Thomas se quedó en Malvinas. Con solo 18 años, Thomas Bridge se encargó del campamento. Durante un año aprendió el dialecto yagán, observando y estudiando a una joven pareja que trabajaba con él. En 1867, el nuevo superintendente de la misión, Wade Stirling, ayudó a Thomas a establecer un nuevo campamento en La Guaya, en la costa de Isla Navarino. Mientras tanto, Stirling recorrió el canal buscando un lugar apropiado para establecer definitivamente la misión de Tierra del Fuego. Desde La Guaya recorrimos las bahías cercanas y encontramos una de fácil acceso desde el canal Murray y el canal Beagle. Dos años más tarde, Stirling se estableció en Ushuaia con un yagán bautizado Shaq y su esposa. Stirling viajó a Inglaterra y fue nombrado obispo de las Islas Malvinas. La misión de Ushuaia continuó creciendo y los yaganes aprendieron a cultivar papas. Bridge logró dominar el idioma yagán. Finalmente en 1871 se estableció con su esposa Mary junto a la familia Lewis, la familia Lawrence y el misionero Reziek. 16 familias de yaganes se establecieron para conocer el estilo de vila de los ingleses. Fueron vestidos, educados y aprendieron a cultivar, construir y rezar. En septiembre de 1884, la División Expedicionaria del Atlántico Sur llegó con el comodoro Augusto La Serra Ushuaia junto a 20 hombres a bordo de la cañonera Paraná. A pedido del presidente Julio Roca, el 12 de octubre fue creada la subprefectura de Ushuaia, fecha que después se definió como la fundación de Ushuaia. A partir de entonces todo se transformó. Bridge renunció a la misión y se mudó con algunas familias yaganes para fundar la estancia Harberton, su nuevo proyecto. 20.000 hectáreas cedidas por el gobierno argentino para criar ovejas. La transformación del estilo de vida de Tierra del Fuego desplazó a la misión. Luego de Ushuaia, la misión de los ingleses se trasladó a Bahía Tequenica, en la isla Joste. Más tarde se movió al río Douglas, en Isla Navarino, y cerró definitivamente en 1911. La Serra fundó Ushuaia, la primera y única colonia argentina, y de esta manera aseguró la soberanía nacional en Tierra del Fuego. Pero eso ya es otra historia.